1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, va 2, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.